La conferencia de la Time Challenge Series previa al Puebla Grand Challenge, que es la novena fecha y última de esta temporada 2011 del Campeonato de Autos Fórmula 2000. Hemos tenido una temporada muy emocionante, llena de grandes duelos en la pista. Comenzamos aquí en la ciudad de Puebla con la primera fecha en el pasado mes de abril. Fue una ciudad que nos recibió muy bien, fue bastante el apoyo por parte del público, el apoyo por parte de nuestra marca patrocinadora, que aquí es su casa, Volkswagen. Entonces quiero presentarles a las personas que me acompañan. Mi nombre es Fernando Hernández, soy el vocero oficial de la sede. Me acompaña el ingeniero Roberto de la Vega, que es el director general de la Time Challenge Series, y el licenciado May Grigios, que es el director comercial de la Time Challenge Series. Voy a darle la palabra a Roberto de la Vega para que nos platique un poco más sobre lo que es la Time Challenge Series. Buenas tardes, antes que nada, gracias por asistir a nuestra conferencia aquí en Puebla. Como ustedes saben, y ya lo mencionó Fer, nosotros somos el campeonato único en el mundo que tiene el motor 100% Volkswagen. Tenemos el apoyo de la planta en cuanto al desarrollo de motores, son dos litros. Y pues nos interesa mucho poder seguir viniendo a Puebla a seguir brindando el retorno de la inversión que hicieron con nosotros en cuanto a promoción y publicidad en una de las mejores pistas que hay en México, si no es que es la mejor. Por lo que sé, es la única pista que tiene que hay categoría o calificación 2, que es prácticamente donde puede tener ya esta Fórmula 1. Ni el autónomo de México tiene esa calificación, tiene que ser algunas modificaciones por si es que van a ir algún día a la Fórmula 1. Y pues aquí en la Fisión de Puebla, la primera vez que venimos abriendo el campeonato en abril, realmente tuvimos una asistencia muy importante, igual que la final del año pasado, donde cerramos con la PDI Cup. Yo creo que este año, con lo que tenemos, también el cierre del campeonato, tanto de la SEAT Supercopa, como nosotros, de la TAN, Fórmula 2, Deep Power y Volkswagen, nos acompañan categorías como Porsche, GT3 Cup, va a haber motocicletas, va a haber algunas pick-ups y va a haber también unos turismos que en su mayoría son Volkswagen. Yo creo que es una de las temporadas que más cerrado ha estado el campeonato. Ya está prácticamente definido, pero tenemos equipos y pilotos muy importantes, tanto de Monterrey como del extranjero. Pero como ustedes saben, se está incorporando también aquí un piloto de Guatemala, nuevo ya. Corre esta fecha con nosotros y la temporada que viene ya está firmada es el piloto Sebastián Arreola. El señor campeón de la serie, Yacau Serenelli, prácticamente se va a Europa, como es parte de nuestro objetivo hacer, entrenar pilotos jóvenes y tratar de que ellos lleguen a lograr sus metas en categorías superiores en Europa, como son la Fórmula 3. Aunque este carro, por sus características, es un Fórmula 3, sí nos interesa que los pilotos tengan ese escalafón. Entonces estamos dando unos premios muy importantes que da Volkswagen, que son un coche a primer lugar, un coche a segundo lugar, un coche a tercer lugar, así como la posibilidad de poder apoyar a los pilotos con lo que es la tecnología que tienen estos coches en Europa. Y, pues bueno, Yacau ya probó allá en AutoGP, sé que quedó en cuarto lugar porque no tenía, digamos, ese pequeño... No quiso poner Yacau para poder estar presente en el primero o segundo lugar, pero quedó en muy buena posición en cuarto lugar. Está Diego Benchaca también probando ahorita allá. Pues yo creo que ha sido lo que estamos cumpliendo con el objetivo que nos propusimos al crear la TAM Challenge 6. Y creo que está dándose con muy buenos resultados el semillero que estamos haciendo aquí para pilotos jóvenes, mandarlos a Europa o donde ellos quieran poder correr cualquier parte del mundo. A continuación vamos a dar seguros pormenores de lo que es el calendario con los que estaremos participando, qué categoría es todo. Y, pues alguna duda que tengan, con mucho gusto podemos tratar de resolvérselas. De inmediato, muchas gracias. Gracias, Roberto. La TAM se compone de nueve fechas dobles en esta temporada 2010. Como les comentaba, comenzamos en Puebla en el mes de abril, después fuimos a Monterrey a segunda fecha, siguió Toluca Estado de México en el Centro Dinámico Pegaso, una pista que estrenó en la TAM, los autos más rápidos que han corrido sobre ese circuito y se llenó las expectativas del público asistente, que por cierto fue un gran lleno, uno de los llenos que se tuvo en la temporada. Después fuimos a la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde también se rompió récord de asistencia, se tuvieron que abrir tribunas aparte por el interés que hubo del público. Todo ese fin de semana un marquete de automovilismo entre la TAM y otras series que nos acompañaron. Después de ahí fuimos a San Luis Potosí para efectuarnos la quinta fecha doble y terminando esto inició la gira por Estados Unidos con la primera carrera en Dallas, Texas, donde tuvimos ahí el repunte del equipo R Racing, quien no había tenido buenos papeles en las fechas pasadas y aquí en Estados Unidos fue donde despegó Giancarlo Cerenelli, que es el bicampeón de la serie. Se llevó prácticamente todo, después fuimos a Houston, Texas en la séptima fecha, nuevamente Giancarlo Cerenelli se impuso, llegamos a la octava en Querétaro y obviamente Giancarlo Cerenelli allí fue donde prácticamente afianzó el título. Ahora llegamos aquí a Muzot, Puebla, donde es la casa de nuestro principal patrocinador. Cabe mencionar que en la TAM, Chavings Series es un gran escaparate para cuestiones comerciales, para marcas patrocinadoras y prueba de ello es que en este año se unieron a nosotros grandes marcas. Me gustaría darle la palabra al licenciado May Víjuez para que nos platique más al respecto. Gracias Fernando, buenos días. También bienvenidos a esta conferencia de prensa. A mí me toca en este año comercializar un poco lo que es la organización de la TAM y para ello, pues, no secreto que Puebla Cerenelli México como marca proveedora ha estado muy de cerca con Roberto de la Vega y su equipo y toda la organización para empujar lo que es realmente el patrocinio y llevarlo a otro tipo de nivel comercial. En eso hemos logrado encontrar a cuatro patrocinadores adicionales que han estado con nosotros a lo largo de esta temporada y obviamente parte de lo que se le ofrece a estos señores, a esos patrocinadores son programas muy específicos que pueden desarrollar a su propia clientela interna. Por ejemplo, con nosotros están, pues, DHL, Castron, Kumo Tires y también parte importante del grupo de Volkswagen Financial Services y vehículos comerciales. Bosch también, se me había olvidado, son colegas muy importantes en el desarrollo. Para lo que es el significado de la marca con una presencia como la tiene Volkswagen hoy en día pues, definitivamente, es el desarrollo de los motores y buscar, obviamente, que se promueva esta serie a unas alturas, pues, mucho más importantes. Afortunadamente, hoy por hoy lo que es el automovilismo, pues, está creciendo hay mucho interés parte de eso, pues, es toda la publicidad que tenemos alrededor de la Fórmula 1 con nuestro Checo Pérez y eso ayuda a construir la plataforma idónea para que esta serie pueda lanzarse a algo más. Y, obviamente, lo que acabo de comentar Roberto es el semillero para buscar para los jóvenes pilotos poder hacer los brincos necesarios para su futuro. En cuanto a esta promoción que estamos haciendo estamos buscando también para el nuevo campeonato en 2012, pues, nuevos adicionales promotores en cuanto a patrocinios que podemos tener aquí en la organización LATAM junto con Roberto. Estamos viendo programas muy extensivos más que nada son programas que ayudan al propio patrocinador para que alienten a estar con nosotros y con eso hacer crecer la participación y buscar, pues, programas muy comerciales que benefician también tanto a la LATAM como a ellos mismos. Y, por último, es importante comentar que estaremos muy de cerca nuevamente este año y el año entrante con el patrocinador oficial que sigue siendo Volkswagen por lo que estaremos promoviendo en las diferentes categorías tengo entendido Roberto la marca los diferentes seriales que también se están presentando pues es ayuda a la comercialización para poder lanzar esta organización a otros niveles y, pues, me resta invitarles a la próxima fin de semana que nos acompañen que estén con nosotros que vean los diferentes seriales que estamos corriendo y que podemos charlar pues ahí físicamente sobre los productos ahí estamos a sus hombres que pueden acompañarnos por favor es muy importante búsquenme a mí búsquen a Fernando Roberto Roberto estará muy ocupado en la organización pero estamos a sus hombres para ayudarles y que conozcan más profundo y en forma físicamente de qué se trata la organización gracias quiero retomar un poco el tema de lo que platicaba el ingeniero Roberto de la Vega en la Town Challenge Series es una categoría de promoción una categoría que impulsa jóvenes talentos hacia seriales de mayor magnitud ya vemos como en Europa AutoGP como en la Fórmula 1 ahora Checo Pérez que está allí Esteban Gutiérrez en la GP2 uno de los casos más recientes es el de Giancarlo Cedenei piloto venezolano que participa con nosotros que con nosotros fue el primer campeonato primera auto fórmula en el que él se subió la semana pasada estuvo en Europa en Italia para ser exactos haciendo pruebas con un equipo de AutoGP AutoGP son los autos A1 GP que en su momento estuvieron corriendo con esa serie que ahora es extinta y lo retomaron y crearon este campeonato AutoGP que es como un paso para poder llegar allá a GP2 a GP3 a Fórmula 1 entonces es el caso de Giancarlo Cedenei que tuvo muy buenos tiempos estuvo rodando en el segundo lugar fue el segundo más rápido de la sesión hablamos que estuvo participando con pilotos ex campeones de GP2 ex campeones de AutoGP con el campeón actualmente de AutoGP entonces es meramente documentar un poco sobre lo que se ha venido trabajando en la TAM Challenge Series otro de los casos es Diego Mechaca quien es el segundo lugar en el campeonato piloto de la Ciudad de México piloto de 17 años de edad él está ahorita en Austria en Austria con la FIA fue a unos cursos que impartió la FIA hizo una selección alrededor del mundo eligió a 30 pilotos dentro de ellos el único mexicano fue Diego Mechaca y harán una selección de 18 pilotos él ahorita está participando en este seminario en estos cursos y el sábado regresará muy temprano a la Ciudad de México para venir a disputar la final aquí al Autódromo Miguel de Aver más que nada es platicarles un poco sobre la finalidad del campeonato hacia donde estamos yendo ahora con muestras palpables como lo son estas se están integrando nuevos pilotos como comentaba Roberto de la Vega Sebastián Arriola piloto de Guatemala buscamos ser un campeonato latinoamericano lo somos tal vez así que nuestros campeones han sido de Venezuela de Costa Rica y ahora se integra un piloto guatemalteco hemos tenido pilotos colombianos hemos tenido pilotos de Costa Rica como ya menciono y pilotos mexicanos entonces lo que son nuestros pilotos de Latinoamérica estamos encontrando en la TAM esa catapulta que los pudiera llevar a Europa con respecto al fin de semana tenemos programado empezar actividades en el Miguel de Aver a partir de las 9 de la mañana el día viernes con entrenamientos libres para la Fórmula 2000 de ahí habrá una segunda sesión de entrenamientos a las 11 de la mañana posteriormente será la junta de pilotos al mediodía a la 1 de la tarde será el tercer entrenamiento y a las 2 de la tarde el último entrenamiento del día el día sábado iniciaremos actividades a las 9 de la mañana con el entrenamiento libre después de ahí vamos a las 11.45 del día con la calificación que definirá el orden de partida de la carrera sabatina después de ahí a las 12 y media será la revisión técnica y a las 2.55 minutos será la preparilla para iniciar la primera carrera del fin de semana el día domingo arrancaremos con el warm-up a las 9.40 de la mañana habrá unas hot labs por parte de Volkswagen a las 11.30 del día que podrán allí aficionados entre el público probar los autos sobre la pista siempre con las medidas de seguridad necesarias ¿verdad? después a las 2 de la tarde está la formación de parrilla para iniciar la carrera estelar de la tancha es la última de 2011 cabe mencionar que el orden de arrancada del día domingo será conforme terminaron el día sábado los 8 primeros lugares se invierten y así arrancará para darle mayor emoción a lo que es la carrera esto es un estilo europeo que se adoptó aquí en la TAM para precisamente cuando los pilotos van a hacer pruebas por allá y llegan con esa mentalidad ya lo tienen nominado prácticamente así será nuestro programa de actividades del fin de semana se nos va a entregar un presky finalizando la conferencia también hablaremos del proceso de acreditaciones para que puedan acceder al autónomo sin problema alguno y me gustaría saber si hay alguna pregunta al respecto a alguien que nos vean aquí o sobre Jaime Torruya Momento Diario ¿qué categorías vienen acompañando a la TAM porque se ha hablado que vienen motos y que viene la Copa Turismo México y es correcto mira está aquí con nosotros estamos con nosotros como la TAM por la 2000 está la SEAT Supercopa que viene acompañándonos en algunas otras fechas hemos corrido esta es la primera fecha que corremos en conjunto ellos tienen de categoría de soporte que nos ha servido mucho la verdad las pick-ups que tienen motor V8 y las motos de su campeón de correr motos motos 600 muy interesante luego corre la Porsche GT3 Cup también y viene también la Tourmix Tourmix creo que es Turismo México así es son las que tenemos que vamos a correr que vamos a correr con nosotros que vamos a correr